Ahora sí, después de Rondipo, vamos con el comentario de Elías Váez. Gracias, Elvin. Perdimos. Gracias a Dios. Una vez más, estamos aquí con los rumberos y rumberas. Ayer cumplimos con el deber de legislador en la Asamblea Nacional aprobando la solicitud del Poder Ejecutivo para trasladar el juramento de la Asamblea, o sea, del presidente y la vicepresidente. Trasladar la Asamblea para juramentar el presidente y el vicepresidente que a la oposición no le gusta, pero que a la oposición todo se lo encuentra malo. Yo quiero saber qué es bueno de este gobierno para la oposición. ¿Qué daño le hace al país más que darle mejoría? Porque los jefes de Estado se van a sentir muy bien por el trato que se le va a dar. ¿Y qué daño se le hace? La solemnidad. La solemnidad. Pero usted oye, aquí un teteo todos los días en la 42. Usted ve en los colmados bebiendo roma a las 10 de la mañana un lunes. Usted ve que las plataformas digitales y las emisoras tienen una vagabundería hablando de chercha, diciendo mala palabra, entrándose a trompada, diciendo de todo. Y nadie habla de esa solemnidad. Entonces vamos a dejar el show y el circo, que todos se lo encuentran malo. Pero bien, yo voy a hablar de Venezuela. Venezuela está a tres días de las elecciones que son el próximo domingo 28. Y este pueblo que ha pasado por un régimen que se hace llamar socialista, hay pueblos donde no hay luz, agua ni comida. Mucha gente pasando hambre en ese régimen maldito del socialismo. Que así está metido Cuba, desde el 59, en el subdesarrollo, en la miseria y la pobreza. Por unos líderes que entienden que su capricho deben de traspasarlo al pueblo al que ellos dirigen. Y hay pueblos que se sublevan, que se levantan, que hacen revuelta, como República Dominicana, que los dominicanos no somos fáciles. Ustedes recuerdan, en el 65, en el 82, el 31 de mayo, en el 84, en el 61, lo que ha pasado aquí, aquí se la enviaron a Trujillo. Y mataron muchos presidentes. Aquí los dominicanos no ponen esa. Han tenido suerte los cubanos, que el pueblo no ha tomado. Pero mientras tanto, porque ustedes saben que el régimen, por ejemplo, en Nicaragua, Daniel Ortega tiene un régimen que tranca hasta a los curas que se le oponen. Y Maduro ni se diga. Entonces, eso es un régimen donde no hay la verdadera democracia. Dice un legislador ayer, me dijo, Elías, lo que pasa es que hay diferentes tipos de democracia. Está la democracia donde un solo manda, esa es la democracia. Bueno, pero entonces, si eso es democracia, entonces la dictadura no existe. Y hay desplazados más de 5 millones de ciudadanos venezolanos forzadamente. Es decir, estos ciudadanos se han tenido que trasladar porque el régimen, incluyendo los opositores, no lo deja vivir con dignidad. Porque a pesar de ser un país rico en recursos naturales, no tienen empleo ni pueden llevar una vida con dignidad. Y usted diría, bueno, Elías, pero es que el bloqueo que le tienen, el bloqueo, amén. Pero ¿y por qué usted tiene que obligado a someter a un pueblo, a un régimen, por capricho personal? Por capricho personal. Mire cómo hizo el maldito de Corea del Norte, que mató 30 jóvenes, porque vieron redes sociales de Corea del Sur. O sea, son gentes que la verdad es que uno se pone a ver y a estudiar estos líderes con qué cerebro que tienen, será el cerebro del mismo diablo que se le mete. Usted matar 30 jóvenes y que porque vio redes sociales de otro país, eso es cruel. Para que usted vea esos que apañan esos regímenes dictatoriales, que no es fácil lo que pasa en los ciudadanos. Entonces, vámonos a Venezuela. Maduro dice que si él no gana, habrá baño de sangre y río de sangre y correrá la sangre por las calles, como metiéndole cuco a la oposición, que él tiene que ganar obligado. Entonces, salió Lula de la izquierda, que es socialista, y dijo, si usted pierde, tiene que irse. Tiene que irse porque el que gana, ganó, y el que perdió, perdió. Y Fernández, el expresidente de Argentina, también lo dijo, Alberto Fernández. Pues tú sabes lo que hizo Maduro, que le prohibió la entrada. Él iba como observador y veedor de las elecciones el domingo. Le dijo, absténgase de venir. Más de 60 medios vetados. Oye, absténgase de venir. Porque él dijo, si usted ganó, ganó. Entonces, yo no voy porque no voy a poder hacer el trabajo. Y además, él dijo que no vaya. Cuando hay una vetada, me matan ahí, diría Alberto Fernández. Porque así es que actúan los dictadores. Y yo le digo a usted, Maduro, porque los venezolanos que están aquí en República Dominicana, que se han asilado políticamente, no legalmente, pero de manera pragmática, porque han tenido que venir aquí a sobrevivir, que tienen derecho a ser libres. No van a poder votar aquí. También lo vetó. No pueden votar aquí. Ajetando los medios de comunicación. El voto en el extranjero tampoco. No, hombre, no. Los venezolanos que están aquí no van a poder ejercer su derecho al voto. Oigan, 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 oigan el socialismo. Y hay gente aquí, y tú sabes lo grande de eso. El anacronismo. Y tú sabes lo grande de eso. Que hay gente que apoya ese régimen. Hay gente que apoya ese régimen y lo ve bien. Pero, óigase bien. Usted sabe por qué lo apoya, por qué se beneficia. Algún beneficio tiene. Y ustedes ven, esos que se tiran a las calles apoyando el chavismo, reciben de todo. Es más, los que dirigen Venezuela, llámese militares y los políticos, se habla que están confabulados con el narcotráfico. Se habla nuevo de eso. Están confabulados con el narcotráfico. Y yo leí un libro en estos días del expresidente Uribe de Colombia. Álvaro Uribe. De Álvaro Uribe. Y él escribe ahí, cuando él fue presidente, que Chávez tenía la mayoría de los dirigentes de la FARC, de los terroristas de la FARC, que se llamaban disque disidente. Se llamaban oposición, pero eran terroristas. Mataron muchísimos colombianos. Chávez lo tenía reguardado y protegido allá. Sí. Reguardado y protegido, porque así es que actúan. Y hubo varios conflictos, tanto con Colombia como con Ecuador, porque Uribe en Ecuador, no sé si te recuerdas, ¿viste? Mataron un dirigente de la FARC en la frontera de Ecuador y Colombia. Se lo lambieron. Fue una bomba de tirano. Fue un conflicto. Y Chávez salió. Y también Colombia, Uribe, traditó tácitamente, o sea, no de manera ilegal, sino pragmática. Un dirigente de la FARC también se lo llevó por allá. Se lo llevó. Un conflicto también. Pero había que hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo que yo le hago? Un llamado a Maduro es para que reflexione Maduro. Usted es un hombre que todavía parece ser que le queda larga vida. Y usted no puede terminar mal, porque al final los dictadores terminan mal. Al final los dictadores terminan mal. O preso, o muerto, o no pueden vivir porque lo extraditan. Usted tiene hasta orden de la Corte Penal Internacional. O orden de arresto. Óigase bien, Maduro. Yo creo que usted debe, y el pueblo tiene que votar, ir a votar y perder el miedo. Y ganarle a Maduro en las urnas. Y si Maduro no entrega, tirarse a las calles sin violencia. Pero tirarse a las calles porque el pueblo, el pueblo es el soberano. Y el pueblo tiene que ir masivamente a las urnas a votar y luego a verificar que se cuenten los votos. Y si Maduro pierde, debe de irse. Y si Maduro gana en Buenalí, pues el malo es el pueblo. Que se quede ahí. Y la oposición que se olvide de eso. Porque también hay que decirlo. Si el pueblo vota por Maduro de nuevo y se ve que todo fue bien y que entonces, porque se le está dando la oportunidad. Maduro hizo hasta lo imposible. Vetó a todos los dirigentes, incluyendo a Machado. Sí. Y él puso uno. Ella puso uno. Y dicen las encuestas que lleva más de un 60%. Sí, González. Edmundo González. Entonces, yo espero que en Venezuela haya cambio por lo más de 5 millones de venezolanos que andan en el mundo, divagando en el mundo, y que tienen derecho a volver a su patria. Errantes andan. Y la democracia, Maduro, se trata de darle la participación y la oportunidad a los pueblos a decidir lo que ellos entienden. Y yo vuelvo y te hago el llamado. No termines mal. No termines mal tu vida. Haz, haz, haz un aporte a tu pueblo venezolano. Juego al tablicio. Juego al tablicio.